ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia 32 el equilibrista en una gran ciudad se construyeron dos rascacielos impresionantemente altos a sólo 30 metros de distancia uno del otro un famoso equilibrista tendió una cuerda en lo más alto de cada uno de estos edificios con el fin de cruzar caminando sobre ellos antes dijo a la multitud expectante me subiré y cruzaré por la cuerda pero necesito que ustedes crean en mí y tengan confianza en que lo voy a lograr claro que sí responden todos al mismo tiempo así pues el equilibrista sube por el ascensor y ayudándose de una vara de equilibrio comienza a caminar por la cuerda floja para pasar de un edificio al otro tras haber logrado su hazaña baja y acto seguido se dirige a la multitud que le aplaude emocionada ahora voy a pasar por segunda vez pero sin la ayuda de la vara por tanto aún más que necesito 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 su confianza y su fe en mí el equilibrista sube de nuevo por el ascensor y comienza a cruzar lentamente de un edificio hasta el otro la gente está muda de asombro y aplaude entusiasmada entonces el equilibrista baja y en medio de las ovaciones por tercera vez dice ahora pasaré por última vez pero será llevando una carretilla sobre la cuerda necesito más que nunca que crean y confíen en mí la multitud guarda un tenso silencio nadie se atreve a creer que esto sea posible basta que una sola persona confía en mí y lo haré afirma el equilibrista entonces una persona de la multitud grita sí sí yo creo en ti tú puedes yo confío en ti hazlo el equilibrista para certificar su confianza le reta si de verdad confías en mí vente conmigo y súbete a la lenin wilhelm puntocom